Un gran arquero desde el Real Madrid. A ver qué dijo. Fin de 2019 con muchas victorias, con muchas porterías a cero. Íbamos con confianza a la Supercopa y acabamos de ganar también. Y seguimos en esa racha y yo creo que lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir en esa línea. Cumplirlo y estar aquí y ganar, por ejemplo, ya dos trofeos y ahora, por ejemplo, ser líderes, pues es muy bonito. Y cada día, cuando llego a Valdebebas, pues estoy aún que digo, mira, estoy aquí, ¿sabes? Y eso también, por eso cada día seguimos entrenando duro para que podamos tener muchos momentos bonitos. Viendo cómo lo haceré bien, pues te empiezas a fijar en inglés y eso te empiezas a fijar en Madrid. Y mi madre, que es fisioterapista, tenía un paciente que iba siempre a la Real Madrid a ver dos o tres partidos al año. Y siempre me traía una bandera, una camiseta de Iker, por ejemplo. Desde ahí, pues siempre lo iré siguiendo y soñando de un día acabar aquí. Sí, es algo especial porque al final también como niño le he visto jugar y creo que para muchos jugadores de mi edad y un poco más joven es un referente. Y ahora tenerlo como entrenador y tenerlo cerca cada día, pues es algo bonito también. Y luego también con muchas ganas de hacerlo bien y ganar a su lado. Amo el baloncesto y cuando yo empecé a ver el baloncesto era cuando los Lakers eran campeones con Shakira O'Neal y Kobe Bryant. Al final te deja impactado más también porque estaba con su hija y otra familia. Y qué significa Kobe Bryant, creo que al final es alguien que creía mucho en sí mismo, que jugaba todos los partidos que voy a jugar, porque él no quería dejar ni un minuto de disfrutar lo que él ama. Y luego su mentalidad de trabajar cada día, creo que todo el mundo habla del Mamba Mentality porque es lo que él tiene y también luego el espíritu de ganador. Y por eso es una pena que él no lo puede transmitir más, pero bueno, yo creo que todo el mundo va a recordar su leyenda y vivir con sus valores.